¡La diosa de Laura Cataura! ¡Y qué lujete que metió, por favor! Yo te voto y te copio. Eso me gusta. ¿Sabés cómo se llama nuestro partido? ¿Cómo? Está rodeado de artistas. ¿Y qué hay que ponerle al país? Cabeza, por eso se llama Artística Mente. ¡Muy bueno! ¡Qué carácter! ¡Qué carácter, loco! Y eso que yo ya comprometí el voto. ¿Por qué te tiró? ¿Por qué no pregunté antes? Y ahora viste luz y subiste. ¡Claro! ¡Qué lindo! Bueno, antes de meternos y de charlar un poco de todo, es importante lo que acabo de ver acá. El espectáculo va a ser el 16 de octubre a las 21 horas en el Auditorio del Sodre, pero hasta mañana, hasta mañana, sábado 31 de agosto, un 40% de descuentos tienen las entradas. Bonificadas en Picantel. Sí, con Oca. Perfecto. ¿Mira? Sí, estamos muy contentos de que nos hayan apoyado en eso. Es bien importante para los espectáculos uruguayos. Y nada, contenta de la vida y empezando a rodar medio a medio para contar esta idea, ¿no? Esto de celebrar 40 años. ¿Y cómo resumís esos 40 años en un show? ¡Pah! Mirá, no es fácil, no es fácil porque hace ya casi un año más o menos que venimos un poquito arrimándonos a la idea y seleccionar repertorio de tantos discos y de tantos espectáculos no es fácil. Hay algunas canciones que yo quiero que estén porque me gusta cantarlas, hay otras que creo que tienen que estar porque son referentes para la gente, pero también me parece que uno tiene que tener una actitud hacia adelante, hacia el futuro y también mostrar en qué andás o en qué pretendés andar en el futuro. También mostrar algunas de las cosas nuevas en las que te vas a mover el año siguiente. Entonces, como siempre sucede, arrancás con 40, 50 temas que tenés que reducir porque no podés hacer un espectáculo de tres horas, ¿verdad? Y va a haber invitados. Y van a haber invitados, sí, y eso me tiene re contenta. Y si no terminás y decís, vuelvan mañana, seguimos. Ahí está. Y ya le van a acordar de nuevo, ¿no? Sí, claro, ¿no? O la gente duerme ahí en la sala y vos seguís cantando. ¿Y cómo haces, Laura? ¿Alguien te ayuda? Porque me imagino que además uno solo es súper difícil, ¿no? Claro, claro. Ser crítico o decir, bueno, esto no. ¿En quién confías para tomar esa decisión? Opina mucha gente, pero sobre todo Andrés Bedó, que es el arreglador y un poco... coproductor artístico de mi actividad de hace mucho tiempo. Y Gerardo Grieco, que es mi manager. Entonces opinan, a veces muy en contraposición a lo que yo pienso, a veces muy a favor. Pero es necesario, me parece, que alguien te dé una mirada afuera, ¿no? Claro. Porque vos estás tan enfrascado, tan metido en la cuestión. Con emociones, además. Obvio. Y además uno en general tiende a pensar las cosas por el puro placer personal. Y a veces eso está bárbaro y a veces también genera demasiada distancia con la gente. Entonces está bueno que haya alguien que te... ¿No? Que viste como con las bolas del billar que agarran y les acomodan ahí. Y qué lindo en el Auditorio del Sobre, ¿eh? Qué lindo que está. Qué sala, ¿no? Qué sala. Qué preciosa. Con tu voz ya veo que eso va a... Sí. Ya he tocado algunas veces ahí y la verdad que es una sala que tiene todas las mejores condiciones y tiene un equipo de gente ahí soñado. Y bueno, nada, muy expectante de poder además aprovechar todo lo que tiene la sala, ¿no? Que tiene una cantidad de cosas a nivel de sonido, de visualización y eso. Y Laura, ¿te pones nerviosa? Me pongo muy nerviosa en las etapas muy previas. O sea, cuando es imprescindible que encaje todo, horarios, ensayos, arreglos prontos, digamos, esas etapas. Cuando las cosas ya están prontas, no. Pero en el segundo ese previo de salir, ¿no? Ese momento que estás vos sola, decís, bueno, ya está toda la gente ahí esperando menos. ¿Ansiedad? No. ¿Tampoco? Ganas, ganas de que pase, ¿sí, no? El tiempo que sucede entre la prueba de sonido y el toque es insoportable. Ya querés estar ahí. Todo lo que te dilate ese tiempo, demore ese momento, ¿no? Porque es que es un momento de adrenalina único que uno... O sea, vos podés vivirlo con... Pero es lindo vivirlo también, ¿no? Toda esa movida, todos esos compañeros trabajando, moviéndose de un lado para el otro en pos de... Cada uno, además, en su rol y todo el mundo como peleando para el mismo lado, ¿no? Laurita, sos de consultar con Ana Clara la lista de temas, ella te sugiere algo, vos le pedís opinión a ver qué le parece. No me da ni bola a mí. No me da ni bola a mí. Mi hija tiene sus propios intereses. Ni siquiera me está viendo ahora porque, por ejemplo, no tiene televisión y no le importa tampoco. Pero sí, pero siempre está como tirándome para adelante. Primero como hija, ¿no? Mi mamá es la mejor, es la número uno. Y después este es muy pro, en realidad, a nivel artístico también, ¿no? Yo estuvo por participar en el show pasado en el Solís, ¿no? Tengo que darle tiempo y que lo desee ella. Totalmente. Ahora, también una forma de difusión del espectáculo. Estuviste posteando diferentes fotografías que representan los álbumes de todas estas épocas. ¿Qué significaba cada vez que ibas posteando y mirando cada una de ellas? Mirá, la verdad es que cuando empezamos a pensar en la parte de promoción del espectáculo, la comunicación, ahí va. Yo lo que hice fue armar una carpeta con un montón de fotos que me gustaban y que me parecía que podían servir para algo. Nada, para mandar a los medios. Y se las mandamos todas en una carpeta a Sanopi, que es el diseñador gráfico y amigo de hace casi 30 años. Y a él se le ocurrió hacer esto, que son como unas especies de postales o flyers o yo qué sé, con un marco idéntico ubicándolo dentro de las distintas fotos de las que yo había mandado. Él eligió unas 15, ponele. Y a mí me encantó porque me pareció una cosa lindísima que dispara muchos pensamientos y recuerdos y reflexiones y qué sé yo. Y entonces, tengo que dosificarme a mí misma porque si fuera por mí las mandaría todas de una. Entonces, las tengo en una carpeta y las voy sacando una por semana, ponele. Y antes de sacarla, bueno, pienso a ver qué fue esa foto, quién estaba ahí, cómo la sacamos, por qué, cómo era el look, no sé. Me imagino cuánta gente ha pasado, ¿no? La vida. La vida. Esa es una de las primeras fotos que posteé y que decía que me la sacó un novio que tuve fotógrafo. Que tuve unos cuantos, en realidad. ¿Unos cuantos fotógrafos o unos cuantos novios? ¿En serio? ¿Unos cuantos novios y unos cuantos fotógrafos novios y unos cuantos fotógrafos no novios? Es un rubro que se toca mucho con lo artístico, ¿no? Tanto renegar de los músicos y distanciarme de los músicos, ¿no? Al final de mi vida vengo a caer en brazos de uno. Los que me estaban esperando eran los fotógrafos. Laura, ¿y de la primera presentación? ¿Te acordás? De la primera presentación fue con Rumbo. Y sí, me acuerdo, me acuerdo, claro, que por supuesto, ¿no? Los nervios, la tensión, la inexperiencia y mucha cosa. Además, en estos tiempos he estado como hablando por WhatsApp con los amigos, ¿viste? De Rumbo. Porque había cosas que yo no me acordaba mucho, ¿no? Y le preguntaba, la vez pasada le preguntaba a Gonzalo, mirando fotos de Rumbo en el circular, por ejemplo, ¿cantábamos sin amplificación? Es verdad. Yo no me acordaba. Claro, me dice Gonzalo. ¿Cantábamos sin amplificación? Lo que requería que el grupo tuviera un empate tan increíble. Porque no había un tercero que te arreglara con la consola, ¿no? Y que la gente también generara la tensión al 100%. Silencio absoluto. Y me acordaba de... Me acordé de eso, de ese detalle, porque me acordé de una canción que hacíamos con Rumbo, una canción de Mauricio que llamaba Escenario Babalú, una de las canciones murgueras de Rumbo, de estar todos los seis paraditos así en la sala 2 del circular, que es una sala como alargada, así que tiene una viga de hierro, y arriba hay como una tertulia o algo así, de estar parados así como muy derechitos. Y era porque no nos sabíamos la letra de esa canción, que era muy entreverada, y nos habíamos pegado en la viga una lista de las canciones. Entonces, leíamos la letra ahí y la gente decía, ¡Ah, mirá, qué escenográfica la cosa! ¡No, tirando el horizonte! Y entonces ahí fue que me acordé. Pero entonces nosotros cantábamos sin micrófono, porque si estábamos ahí parados, ¿no? Y ahí está sonando. Muy atentos. Qué divino. Una época muy linda, muy entrañable realmente. Parado sobre los dedos. Muy entreverada la letra. Y ahí en las posteas me imagino también la participación, así como te recuerdo a vos, muchísima gente que te sigue desde siempre. Cada uno de esos momentos significó algo para alguien, ¿no? Totalmente, alucinada con lo que me pone la gente cuando subo esas postales, ¿no? Los recuerdos, las historias. Bueno, cuando subí la de Las Tres, yo contaba que a raíz de eso y de una serie de charlas y de que venimos pinchando a Zanabria para que editen ese disco, para que reediten el disco de Las Tres y qué sé yo, armamos un grupo de WhatsApp que se llama Las Tres, que estamos Flavia, Estela y yo, ¿no? Y cuando lo hice, que lo armé yo, ¡pah! Fue como una emoción súper fuerte. No es que no nos veamos ni no nos hablemos, pero verlo así. Verse en otro momento. Verlo ahí, ¿no? Como el nombre de Las Tres y ver la postal esa, ¿no? ¿Cuántos años tenían ahí? Y éramos muy jóvenes. ¿Veinte y poquito? No, yo ya tenía a mi hija nacida, tendría 33, 34 años. ¿Hay algún género, algo que te gustaría incursionar, que no has excursionado hasta ahora y que te gustaría experimentar? Bueno, de hecho, a mí un género que me genera mucho... ¿Cómo te puedo explicar? Como cuidado, ¿no? Los géneros que están tocados con la balada, me parece que son géneros que puedo hacer sin problema. Pero el rock, por ejemplo, es un género que siempre tuve como dificultades. Porque, claro, porque siempre pensaba que tenía que cantar como los músicos que estaban haciendo eso. Y no, no es así. De hecho, me he animado ya desde hace un par de años a hacer algunas canciones con Cristian Cari, con Gabriel Pelufo, pero en mi estilo, ¿no? Poder hacer repertorio dentro del repertorio del rock, pero, digamos, dentro de mi estilo, ¿no? Sin duda, Jaime va a estar en estos 40 años presente en este espectáculo. Sus canciones. Sus canciones, sí, sí. Lograr que Jaime esté en el espectáculo es una tarea titánica que todavía no he logrado. La piafa va a estar presente. La piafa va a estar, por supuesto, claro, sí. ¿Qué significó ese momento para vos también? Y bueno, todo, ¿no? Primero por el acercamiento a un repertorio que para mí era completamente desconocido, más que de escucharlo así, porque lo escuchaban un poco mis padres, mi madre. La incursión en el teatro, que si bien yo estaba formada, había estudiado teatro, nunca había hecho nada así al público. Y ese espectáculo, además de lograr un vínculo con un público muy diferente al que habitualmente me escuchaba a mí, me posibilitó, gracias al trabajo de Omar Varela, plantarme corporalmente distinto arriba del escenario, ¿no? Desinhibirme, empezar a ser consciente de mi cuerpo, usar las manos, los brazos. ¿Qué importancia vaquero juega eso en un artista? Además de cantar bárbaro, tener como esa presencia. Muchísimo. Yo me recuerdo en los primeros tiempos cantando con rumbo, con las manos en los bolsillos del vaquero porque no sabía qué hacer con las manos. Obligarme a ponerme una pollera para yo misma obligar. Esas cosas que uno... Recursos que buscás para obligarte a hacer algo con las manos y pegarme a la jirafa, agarrármela. El canto popular era demasiado adusto, ¿no? Entonces, para mí Piaf fue... Te cambió. Sí, completamente. ¿Estrañas Masterclass? ¡Ay, horrible! Horrible, horrible. El otro día en una nota en otro canal se me aparecieron Cecilia y Martina a cantarme y fue un viaje fuerte porque están grandes, porque están cantando increíble, porque además con esto de Matilda... Abrió un espacio para todos esos chiquilines... ¡Oh, mirá, José! Sí, extraño, extraño. Claro que sí. Extraño a los compañeros, extraño a mi papá bola, extraño a los nenes. Eso fue una inyección de alegría todo ese periodo, sin duda. Porque vos me acuerdo en aquel momento decías que no eras tan consciente de ese feeling que tenías con los niños. No, para nada. No, porque además en mi familia los nenes son todos mucho más chicos. Lola, que es la nieta de mi hermana más grande, tiene siete años. Entonces, es muy distinto vincularte con niños de esa edad que con pre-adolescentes. Pero fue genial. ¿Y vos a qué edad te encontraste con la música, con la canción? ¿Cuándo empezaste a entender que eso te llamaba? En mi familia siempre fueron todos muy cantores. Yo no me di mucha cuenta hasta que ya estaba cantando que eso era una posibilidad más que un hobby. Yo en realidad dejé la facultad de arquitectura cuando ya Rumbo estaba súper arriba. Y que me di cuenta que había una cantidad de cosas que yo había buscado dentro de la arquitectura que tenían que ver con lo social, con el vínculo con la gente de mi edad y eso que me lo estaba dando mucho más la música. Pero para mí cantar siempre fue una cosa como muy natural. No sé, como otras familias juegan al ping-pong de sobremesa. Nosotros cantábamos. Contanos de tu conducción en la radio, con cantoras. ¿Cómo te lleva eso? Estoy muy copada con eso. Sí, empezó haciendo una idea así como muy... Yo soy muy insegura y todo me parece que tiene que estar súper estructurado porque si no me cuesta improvisar. Y descubrí que en esa faceta, en esa manera de hacer las cosas, hay una manera posible de comunicar. De hecho, ahora en la emisora del Sur están experimentando con los podcasts en Spotify y yo creo que encaja muy bien lo que hago yo en ese formato. Muy gozada. Trabajamos con Andrés Bedó, que trabaja como comproductor conmigo. Y me divierto mucho. Me lleva mucho tiempo por cómo trabajo yo, que guiono todo, guionamos todo. Pero me goza. En el devenir encontré que puedo tener un espacio como estable para las cantoras uruguayas, que es el tercer bloque, lo dedico a eso. Que cada vez son más las mujeres cantando en este país. Y que me parecía que ese era un buen aporte que yo podía intentar tener. ¿Qué sentiste cuando fuiste la primera mujer en ganar el premio trayectoria, en los premios graffiti? Me asusté un poco. Porque en realidad cuando empiezan esas cosas, empezás como a replantearte de realmente esto es una puerta de salida, este premio es una puerta de salida o es una prueba de salida. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con la actitud personal de cada uno. Como uno se lo tome. Agradecida de ser yo creo que la primera mujer con esa distinción. Cansa un poco el tema de ser la primera mujer que te dan el disco de oro, ser la primera mujer que te dé esto, que te lo otro. Y agradecida de que al año siguiente o dos años después le dieron a Florencia Núñez, le dieron como compositora. Y también es la primera vez que le dan un premio a una mujer como compositora, siendo que acá hay ejemplos de mujeres súper talentosas que vienen componiendo. Pero creo que las nuevas generaciones, más allá del talento que hubo toda la vida, vienen con un empuje diferente. Llegamos para quedarnos y... Sí, también las viejas hemos hecho un caminito para hablar sin aquearles. También el momento social. Sí, el momento, bueno, el péndulo, el famoso péndulo, el momento social pone el ojo y entonces hay que aprovechar. Ya que el ojo se está poniendo ahí, hay que tener la excelencia, para que no haya duda. Esperemos que ese péndulo no lo saque de la órbita, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, para eso hay que trabajar duro, ¿no? Y demostrar todo lo que tenías escondido, mostrarlo, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a repasar. Esto va a ser el 16 de octubre a las 21 horas en la Auditoria Nacional del Sodre. Como decíamos, hasta mañana sábado, inclusive 31 de agosto, hay un 40% de descuento con tarjeta OCA, decías vos. Sí. Allí en Ticantel, que se pueden comprar las entradas. Laura, ahora te vamos a escuchar, obviamente, pero antes hacemos el brindis, ¿se parece? Dale. Siempre le pedimos al invitado que lo dedique. Y bueno, quiero dedicar este brindis a Angiolini, mi amigo del alma. ¡Ay, divina! Te amo, Laurita. Que me aguanta así en cualquiera, en este momento, que me va a acompañar como los dioses. ¡Qué divina! Te quiero, Martín. Yo te quiero. Ahora, éxitos. En el único momento que lo hacemos trabajar es cuando venís vos. Malo o mentira. ¡Ay, qué maldad! ¿Vamos al piano? Obvio, vamos todos. ¡Qué rico ese juguito! ¿Qué cantas, Laura? Voy a cantar una de los buitres. ¡Opa! Vamos todavía. ¡Qué me encanta! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Aquel perfume de amores pasados ¿Qué hacer después, ¿qué importa del después, si es como un rosario sin fe? A veces marzo trae resaca, hoy no puedo despertar. Quiero que lleves este amor bien lejos, donde nadie, nadie lo pueda encontrar. ¡Abril, otoño, atardecer! ¡Abril, otoño, atardecer! ¡Abril, otoño, atardecer! Café en el mincho a las seis. Después, ¿qué importa del después, si aquí están mis labios, que no sienten sufrir, amar, partir sin aprender? ¡Abril, otoño, atardecer! A olvidarte, a decirte a veces sueño con tus ojos el lado oscuro de este mar. Quiero que lleves este amor bien lejos Donde nadie, nadie lo pueda encontrar Abril, otoño, atardecer Café en el mincho a las seis A veces sueño con tus ojos El lado oscuro de este mar ¡Qué lindo!